La vida te da sorpresas De grandes tetas Cara de maniquí Ojos claros Colito respingó Empedazó Te echaba para atrás A ella Oh yeah Se acercó muy despacio Abrió la boca En eso la delató ¿Cuál es tu nombre? Dijimos yeah Soy la Fanny Cuando se puso a hablar Nos quería contar Sí señor Me gustaba de jugar Aras de bastos Aras de bastos No puede ser Oh no No puede ser En vez de Fanny era el vecino Andrés Ella era él Sí 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 Era él Que no era la Fanny Éramos tres y con todos Pues un problema no era la cantidad Venir a mi apartamento Seremos cuatro Sal a disfrutar Un buen rato Dejaré que me hagan Todo un poco Nunca os olvidaré ¿Quién es Fanny? ¿Quién es Fanny? Oh yeah No, 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 no puede ser Oh no No puede ser En vez de Fanny era el vecino Andrés Sí 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 Era él Que no era la Fanny Ella Era él No, no, no Era la Fanny Era él Otra era el vecino Andrés Sí 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 y él Sorpresas te dan la vida De todos los bastos ella tenía las Qué bien dicho estás, he dicho No, todo el sol Cambió todo en un tío Y quedamos los tres Mirándole el bacalao Tan devasto No, no, no puede ser No, no, no puede ser Y me trafaneará el vecino Andrés Y ella era él Sí, 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 era él Que no era lo feliz No puede ser No puede ser No puede ser Y me trafaneará el vecino Andrés Y ella era él Sí, 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 era él Que no era lo feliz Ella era él Que no era lo feliz Ella era él No, 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 no No, no, no era lo feliz No, no, no se aprendió bien Era él Era él Lo feliz Y ella era él Gracias por ver el video.